Y hablamos ahora de lo ocurrido durante el fin de semana en la Villa 21-24 de la Capital Federal. Hubo elecciones vecinales, ganó una lista integrada por las agrupaciones de, justamente, una agrupación política Unidos y Organizados. La lista quicinerista conformada por agrupaciones nucleadas en el movimiento Unidos y Organizados ganó los comicios vecinales de la Villa 21-24 con el 35,37% de los votos y superó por casi 5 puntos a la lista del PRO denominada Yo Estoy. Se trató de la segunda elección que se realiza en la villa más poblada de la ciudad y sirvió para conformar una comisión coordinadora participativa y 10 secretarías donde Unidos y Organizados sería, será, mejor dicho, mayoría. Vamos a estar con este tema enseguida en Visión City.